Imagina pasar de ser un feroz torturador a ser un devoto apóstol de Cristo. Esta es la cautivadora historia de Pablo, una figura cuyo viaje es nada menos que milagroso. En este vídeo hablaremos sobre Pablo, apóstol de Cristo, y exploraremos los giros extraordinarios y a menudo inesperados en la vida de Pablo, desde sus primeros días como fariseo hasta el dramático momento del camino de Damasco y sus incansables viajes para difundir el Evangelio. Esta exploración revela cómo las experiencias únicas y la profunda fe de Pablo dieron forma a la iglesia cristiana primitiva. Prepárate para sorprenderte e inspirarte con la vida de un hombre que, a través de la fe, ejemplificó el poder de la transformación y la dedicación a una causa mayor que uno mismo. Pablo, como fariseo, antes de convertirse en una figura destacada en el cristianismo primitivo, era conocido como Saulo de Tarso y era un fariseo. En términos simples, ser un fariseo significaba que era parte de una secta judía conocida por su estricta observancia de la ley de Moisés y las tradiciones judías. Los fariseos eran conocidos por su énfasis en la pureza y la adhesión a la ley judía. Como fariseo, Pablo estaba altamente educado en la ley judía y era muy ferviente en sus convicciones religiosas. Este fervor se evidencia en su persecución inicial de los cristianos, que él creía que estaba en defensa de la tradición y la ley judías. Pablo mismo describió su vida como fariseo en varias pasajes bíblicos, primero en Filipenses 3.5.6, donde describe su origen como circuncidado al octavo día de la descendencia de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Aquí Pablo describe su trasfondo y creencias antes de convertirse al cristianismo, lo cual se comprende mejor cuando se analiza más detenidamente. Al identificarse como fariseo, Pablo indicaba que pertenecía a un grupo conocido por su estricta adherencia a la ley y las tradiciones judías. Los fariseos eran respetados por su conocimiento y observancia religiosa de la ley, y por esta razón, la ferviente oposición de Pablo. Para la iglesia cristiana primitiva, la ferviente persecución de Pablo se debía a su celo por la ley y la tradición judías, tan intenso que perseguía activamente a los cristianos, a quienes consideraba una amenaza para el judaísmo. Pablo afirmaba que, según la ley judía, era irreprochable, lo cual no significaba que estuviera libre de pecado, sino que seguía estrictamente las leyes religiosas y rituales. De esta manera, ilustraba sus sólidas credenciales judías y su compromiso ferviente con la ley y las tradiciones judías. Antes de su conversión al cristianismo, destacaba su devota formación para resaltar el cambio dramático en su vida después de encontrarse con Cristo y subrayar que su nueva fe en Cristo supera todos sus logros religiosos y estatus anteriores. En Hechos 22.3, Pablo también habló de su educación. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo estáis todos vosotros hoy. Su formación educativa antes de convertirse en seguidor de Cristo en Tarso, una ciudad en Cilicia, en la actual Turquía, era un importante centro de aprendizaje en el mundo antiguo. Nacer allí sugiere que Pablo provenía de un lugar conocido por su importancia intelectual y cultural. Criarse en Jerusalén señalaba que fue educado en el corazón de la vida religiosa y cultural judía. Jerusalén era el centro del culto y la erudición judíos, hogar del templo y de muchos líderes religiosos. La educación bajo Gamaliel, un respetado rabino y líder en el Sanedrín, el consejo judío gobernante, implicaba que Pablo recibió formación de uno de los maestros judíos más distinguidos de su tiempo. Esta educación habría sido rigurosa y completa, abarcando las escrituras judías, la Torá, las tradiciones y los métodos interpretativos. La frase, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, enfatiza su crianza ortodoxa y profunda comprensión de la ley y la tradición judías. El celo de Pablo por Dios lo alineaba con su audiencia, también devota judía, y se manifestaba en una estricta adhesión a la ley y las tradiciones judías. Pablo utilizaba su trasfondo para conectarse con su audiencia judía y preparar el terreno para explicar su transformación dramática en un apóstol cristiano, como afirmó ante el rey Agripa en Hechos 26, 4, 5. Mi manera de vivir desde mi juventud, la cual desde el principio fue en medio de mi nación y en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Y si quieren testificar, que según la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, su vida temprana y su trasfondo religioso. Especialmente cómo pasó sus años más jóvenes no eran un misterio para el pueblo judío. Pasó sus primeros años entre sus compatriotas judíos, especialmente en Jerusalén, que era el centro de la vida religiosa y cultural judía. Al decir esto, Pablo destacaba que su trasfondo y acciones eran conocidos y transparentes para aquellos en la comunidad judía. Al identificarse como fariseo, Pablo señalaba su profundo compromiso con la fe y la ley judías. Sus credenciales judías y su dedicación al judaísmo estaban más allá de toda duda. Pablo no era un forastero ni un recién llegado al judaísmo. Más bien, estaba profundamente arraigado en él y vivía de acuerdo con sus interpretaciones más estrictas. Este contexto es importante para entender la naturaleza radical de su conversión al cristianismo. y su misión subsiguiente. Al mostrar sus raíces profundas en el judaísmo, Pablo subrayaba la importancia de su transformación y la sinceridad de su fe cristiana. La conversión de Pablo, la historia de la dramática conversión de Pablo en el camino a Damasco, es uno de los eventos más significativos en el Nuevo Testamento. Es una historia de transformación profunda, de un perseguidor ferviente de los cristianos a un devoto seguidor de Jesucristo. Antes de su conversión, la misión de Pablo era matar a aquellos que creían en Jesucristo. La Biblia dice, mientras tanto, Saulo seguía respirando amenazas y la muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 9.1. Pablo se oponía firmemente al movimiento cristiano y desempeñaba un papel significativo en la persecución de los cristianos. Al principio de Hechos 9, Saulo se dirigía a Damasco con cartas del sumo sacerdote en Jerusalén que le daban autoridad para arrestar a cualquier seguidor del camino, un nombre para el cristianismo, y llevarlos de vuelta a Jerusalén. Mientras viajaba, Saulo experimentó un evento milagroso. Una luz brillante del cielo de repente resplandeció a su alrededor y cayó al suelo. Entonces, escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta voz era Jesús hablándole desde el cielo. Confundido y asombrado, Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta revelación fue impactante para Saulo, ya que desafiaba directamente sus creencias y acciones. Jesús luego le instruyó a ir a Damasco y esperar más instrucciones. Después de este encuentro, Saulo se encontró ciego. Sus compañeros lo llevaron de la mano a la ciudad, donde permaneció ciego durante tres días, sin comer ni beber. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión de Dios instruyéndolo a visitar a Saulo, a pesar de su miedo inicial, conociendo la reputación de Saulo. Ananías obedeció, encontró a Saúl, puso las manos sobre él y dijo, Hermano Saúl, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías aquí, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9, 17. Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saúl y recuperó la vista. Fue bautizado y comenzó a comer, recuperando sus fuerzas. Después de su conversión, Saúl, que más tarde sería conocido como Pablo, empezó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Esto sorprendió a quienes conocían sus esfuerzos previos por destruir el movimiento cristiano. La historia de los hechos no sólo trata sobre la conversión de Pablo, sino que también es un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva. Marca la transformación de un importante perseguidor en un defensor destacado del cristianismo, y muestra las formas poderosas y a menudo inesperadas en que la fe cristiana se difundió durante sus primeros años. El poder de la transformación en la dramática conversión de Pablo en el camino a Damasco es un ejemplo poderoso de cómo una vida puede ser transformada a través de Cristo. La vida de Pablo experimentó un cambio completo, pasando de ser un perseguidor de cristianos, a convertirse en uno de los defensores más apasionados del cristianismo. Esto demuestra que a través de Cristo, incluso los cambios más inesperados y profundos son imposibles. Aquellas personas que parecen alejadas de la fe pueden convertirse en sus defensores más fuertes. Después de su encuentro con Cristo, la vida de Pablo adquirió un nuevo propósito y dirección. Dedicó su vida a difundir el mensaje de Jesús, algo que una vez intentó reprimir. Esta transformación destaca cómo Cristo puede dar un nuevo sentido de propósito y significado a la vida, redirigiendo metas y acciones hacia algo positivo e impactante. La ceguera física de Pablo en el camino a Damasco y su subsiguiente curación son simbólicas de un despertar espiritual. Muestra cómo la intervención de Cristo puede traer iluminación y curación no sólo físicamente, sino espiritual y emocionalmente, llevando a la redención y un nuevo comienzo. La transformación en la vida de Pablo tuvo un efecto dominó, influyendo significativamente en la propagación del cristianismo en la iglesia primitiva y dando forma a la teología cristiana. Sus escritos forman una parte sustancial del Nuevo Testamento y amplificando cómo una vida transformada puede dejar un impacto duradero y un legado, influenciando a otros y contribuyendo a causas mayores. Su historia es una fuente de esperanza y aliento para muchos, sugiriendo que nadie está más allá del alcance del amor y la transformación de Cristo, independientemente de su pasado. Todos tienen el potencial de cambiar y hacer una diferencia positiva. La transformación de Pablo es un testimonio de esta verdad. A través de Cristo se demuestra que el cambio radical es posible, que se puede encontrar un nuevo propósito y sanación, y que dicho cambio puede derribar barreras, influenciar a otros y proporcionar esperanza. Es un testimonio del poder transformador de la fe y del impacto que una vida cambiada puede tener en el mundo. La contribución de Pablo a la difusión del Evangelio fue masiva, marcada por sus extensos viayes misioneros, su capacidad para conectar con diferentes culturas y sus influyentes escritos. Pablo emprendió varios viayes misioneros importantes a lo largo del imperio romano registrados en los hechos de los apóstoles y estimados en haber cubierto miles de millas, principalmente a pie. En el primer viaje misionero, registrado en Hechos capítulo 13 hasta el capítulo 14, Pablo y Bernabé viajaron principalmente a Chipre y luego a la actual Turquía, predicando en sinagogas judías y a gentiles no judíos, estableciendo iglesias a lo largo del camino. En el segundo viaje misionero, acompañado por Silas y luego Timoteo, Pablo viajó por Asia Menor y Europa, incluyendo lugares como Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto. Fue en este viaje que el mensaje cristiano comenzó a difundirse significativamente entre los gentiles. En el tercer viaje misionero, Pablo revisió las iglesias que había fundado en Asia Menor y Grecia, fortaleciendo las comunidades allí y pasando un tiempo considerable en Éfeso, una gran ciudad del imperio romano. La capacidad de Pablo para conectar con diferentes culturas como judío y ciudadano romano fue clave, ya que estaba familiarizado con la cultura griega. Esto lo equipó de manera única para interactuar con audiencias diversas. Era hábil para conectarse con los judíos al compartir su herencia y conocimiento de las escrituras, así como con los gentiles al comprender sus antecedentes filosóficos y costumbres. Pablo adaptó su mensaje para diferentes audiencias. Me hice débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Prina Corintios 9, 20, 22. Las cartas de Pablo a las primeras iglesias forman una parte significativa del Nuevo Testamento. Estas escrituras abordaron diversas cuestiones en las primeras iglesias, proporcionaron perspicacias teológicas y ofrecieron orientación sobre la vida cristiana. Sus cartas a los romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses y tesalonicenses, entre otros, son textos fundamentales para la teología cristiana. Más allá de la predicación, Pablo fue fundamental en establecer y nutrir comunidades cristianas tempranas en todo el imperio romano, proporcionándoles estructura de liderazgo y enseñanzas, sentando las bases para la iglesia futura. La defensa de Pablo a favor de la inclusión de los gentiles en la fe cristiana sin la obligación de seguir la ley judía como la circuncisión fue significativa en el desarrollo del cristianismo como una fe universal. En general, su contribución a la difusión del evangelio fue monumental. A través de sus viajes misioneros, llevó el mensaje cristiano a una amplia área del imperio romano. Su habilidad para conectar con diferentes culturas y sus escritos teológicos ayudaron a dar forma a la iglesia primitiva y continúan influyendo en el cristianismo hoy en día. La influencia de Pablo en la iglesia primitiva, el viaje de Pablo a Éfeso, como se registra en Hechos 19, es una historia notable que destaca el poder transformador de su ministerio y el impacto de largo alcance del evangelio en la era cristiana primitiva. Las enseñanzas de Pablo no sólo iluminaron sobre el Espíritu Santo, sino que también llevaron a eventos milagrosos y cambios significativos en la sociedad. Su tiempo en Éfeso se caracterizó por una predicación poderosa en la sinagoga, confrontaciones espirituales y milagros extraordinarios, subrayando la profunda influencia de su misión apostólica. Este capítulo ilustra vívidamente como el mensaje de Pablo sobre Jesucristo provocó tanto un despertar espiritual como una agitación en la sociedad, afectando profundamente tanto a judíos como a griegos y dejando una marca permanente en la historia del cristianismo primitivo. Cuando Pablo llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos que habían recibido el bautismo de Juan, pero aún no habían oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les explicó que el bautismo de Juan era una preparación para la venida de Jesús. Después de escuchar esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Luego, Pablo fue a la sinagoga y habló con valentía durante tres meses, argumentando de manera persuasiva sobre el reino de Dios. Sin embargo, algunos se obstinaron y no creyeron, hablando mal del camino delante de la congregación. Por lo tanto, Pablo se apartó de los, levando consigo a los discípulos y continuó con discusiones diarias en la sala de tiranio. Esto duró dos años, permitiendo que todos los residentes de Asia escucharán la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios realizaba milagros extraordinarios a través de Pablo, incluso pañuelos o delantales, que tocaban su piel, eran levados a los enfermos, y sus enfermedades los abandonaban, y los espíritus malignos salían de ellos. Durante este tiempo, algunos exorcistas judíos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre aquellos que tenían espíritus malignos, diciendo, os conjuro por el Jesús que predica Pablo. Entre ellos estaban siete hijos de un sumo sacerdote judío llamado Ezeba. Sin embargo, el espíritu maligno les respondió, a Jesús lo conozco, y a Pablo lo reconozco, pero vosotros, ¿quién sois? Hechos 19, 13. Entonces, el hombre con el espíritu maligno se abalanzó sobre ellos, los venció, y huyeron de la casa desnudos y heridos. Este incidente se dio a conocer a todos los residentes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos, y el nombre del Señor Jesús fue alabado. Muchos de los que ahora creían confesaron y revelaron sus prácticas. Un número de aquellos que habían practicado artes mágicas reunieron sus libros y los quemaron públicamente. La palabra del Señor continuaba aumentando y prevaleciendo poderosamente. Más tarde, surgió un disturbio significativo con respecto al camino, protagonizado por un platero llamado Demetrio, quien fabricaba pequeños santuarios de Artemisa y generaba un negocio considerable para los artesanos. Los convocó junto con los trabajadores de oficios similares y les dijo que Pablo había persuadido y desviado a mucha gente, diciendo que los dioses hechos con manos no son dioses. Hechos 19.26. Esto condujo a una gran reunión en el teatro con confusión y personas gritando diferentes cosas. Finalmente, el secretario de la ciudad calmó a la multitud, diciendo que si Demetrio y los artesanos tenían alguna queja, los tribunales estaban abiertos. Luego, se disolvió la asamblea. El impactante ministerio de Pablo en Éfeso incluyó la realización de milagros, la enseñanza sobre Jesús y enfrentarse tanto a la oposición espiritual como a la societal. Su presencia y el poder de su mensaje elevaron a eventos dramáticos, incluyendo un disturbio provocado por aquellos cuyos medios de vida se veían amenazados por la propagación del cristianismo. Esto resalta el impacto transformador y a veces disruptivo del evangelio en los primeros días de la iglesia cristiana. Las pruebas y la perseverancia de Pablo. Una de las adversidades más significativas que enfrentó Pablo ocurrió durante su trabajo misionero, como se describe en su segunda carta a los Corintios en 2 Corintios 11.24.28. Pablo enumera las numerosas dificultades que enfrentó en sus esfuerzos por difundir el evangelio. Experimentó una severa persecución física por sus enseñanzas mencionando, cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno, tres veces fui azotado con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué, pasé un día y una noche en alta mar. Estas experiencias resaltan los peligros extremos que Pablo enfrentó, incluyendo experiencias cercanas a la muerte y castigos físicos severos. Esto no sólo muestra las dificultades físicas que soportó, sino que también ofrece una profunda visión de los desafíos de ser un apóstol cristiano en los primeros tiempos. Pablo experimentó un dolor físico y peligro extremos, ya que tenían la intención de avergonzarlo y desacreditarlo ante la comunidad en la que se encontraba. Estuvo en peligro de ríos, en peligro de bandidos, lo que refleja los peligros físicos reales y constantes de viajar en tiempos antiguos, cuando los viajes eran muy difíciles y peligrosos, sin las características de seguridad que tenemos ahora. Se enfrentó a oposiciones de varios grupos, peligro por sus compatriotas judíos, peligro por los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el campo, 2 Corintios 11-26. Esta oposición no sólo provino de aquellos que se oponían al mensaje cristiano, sino también desde dentro de las comunidades que intentaba ayudar. Enfrentó un constante estado de privación, y su compromiso con su misión a menudo lo llevó a descuidar sus propias necesidades físicas. Quizás lo más revelador de sus sufrimientos fue su preocupación por las iglesias. Además, cada día enfrento la presión de mi preocupación por todas las iglesias, 2 Corintios 11-28. Esta declaración refleja el peso emocional y espiritual que Pablo llevaba consigo. Su preocupación por el bienestar espiritual de las comunidades cristianas que estableció fue una fuente constante de estrés y preocupación. El impacto colectivo de estas adversidades demuestra la fe inquebrantable y el compromiso de Pablo, a pesar de las graves dificultades. A pesar de los desafíos, él continuó su misión de difundir el Evangelio. Sus experiencias son un testimonio de su dedicación a su fe y a la iglesia cristiana primitiva. La descripción de Pablo de sus sufrimientos en 2 Corintios 11-24-28 ofrece una imagen de las pruebas enfrentadas por los primeros misioneros cristianos. Su relato no sólo muestra las dificultades físicas y emocionales que soportó, sino también su profundo compromiso y fe inquebrantable ante la adversidad. Estas experiencias son fundamentales para entender los desafíos de propagar el cristianismo en sus primeros ayos y la dedicación de sus primeros defensores como Pablo. En general, estas áreas de interés ofrecen una visión integral de la vida de Pablo destacando su transformación, dedicación, adaptabilidad cultural, contribuciones teológicas y perseverancia, todo lo cual tuvo un impacto profundo en la difusión y desarrollo del cristianismo primitivo. Al reflexionar sobre Pablo, el apóstol de Cristo, queda claro que su vida y transformación ofrecen lecciones profundas para todos nosotros. Desde su dramática conversión en el camino a Damasco, Hechos 9-3-6, hasta su dedicación inquebrantable para difundir el Evangelio, el viaje de Pablo, nos enseña sobre el poder de la fe y la redención. Su trasfondo como fariseo, sus extensos viajes y su habilidad para conectar con culturas diversas, resaltan las formas extraordinarias en que Dios puede utilizar nuestras experiencias únicas para su propósito. La vida de Pablo, resumida en sus propias palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4-13, sirve como un poderoso recordatorio del poder transformador de la fe y las posibilidades ilimitadas que se encuentran en una vida dedicada a servir a un llamado superior. Oremos, querido Señor, te agradecemos por la vida y enseñanzas de Pablo, el apóstol de Cristo. Que nos inspiremos en su sorprendente viaje de perseguidor a predicador, en su fe inquebrantable y en sus escritos profundos. Guíanos para encarnar su valentía, abrazar el cambio como él lo hizo y difundir tu amor y palabra con la misma pasión. Ayúdanos a aprender de sus experiencias, a crecer en nuestra fe y a ser firmes en nuestra devoción hacia ti. Amén.